La familia es un lugar de alegría y de esperanza. Bajo ese eslogan, la Iglesia Católica Merideña invita a toda la feligresía a participar el 11 de noviembre, al Día del Abrazo en Familia, para recuperar la alegría y rescatar la esperanza en medio de la crisis que hoy día estamos viviendo. Hay una carga muy fuerte de desesperanza, de desilusión, de que pareciera que estamos como aplastados por una crisis que, sobre todo la hiperinflación y la falta de seguridad, nos ponen ante casi la imposibilidad de echar adelante. Y es necesario, como nos señala tantas veces el Papa Francisco, que necesitamos asumir las dificultades. Con cara de velorio y con cara de cementerio estamos derrotados. Esto es un elemento que es clave, porque sin alegría y sin esperanza, pues lo que hacemos es desactivarnos, diríamos, de la posibilidad de ser nosotros protagonistas de nuestra propia vida y de la vida de nuestras comunidades y de nuestras familias. Desde la fe, alzar un poco la voz por esta situación que vivimos en el país, sobre el maltrato tan fuerte a la célula fundamental de la sociedad como es la familia. Y todos, todos formamos parte o nadie se escapa de esta triste realidad de que un familiar se le fue del país, de que alguno no encuentra el medicamento, de que otro no tiene lo necesario para sobrevivir o para subsistir. Y donde se ataca ya también la dignidad humana. Un desmembramiento que hoy existe de nuestra familia y si tenemos hoy todavía la oportunidad de celebrar este momento y este encuentro, pues lo vamos a hacer desde la fe, pero también para hacernos sentir de que la familia ya no aguanta más. Desde cuatro puntos de la ciudad partirán las feligreses para en procesión, y como una gran familia, llegar al viaducto Campo Elías. Quienes vienen de la zona norte de la ciudad se reunirán en la plaza Milla a partir de las 8 de la mañana. Quienes vienen de la parte sur de la ciudad se reunirán en la plaza Glorias Patria. Y ese día yo estoy saliendo de la visita pastoral que se clausura el domingo 11 en la iglesia San Miguel del Llano. De ahí vamos a salir con todos los fieles, con el sacerdote, con la imagen del niño Jesús, un grupo de niños, porque quienes vienen de Milla vienen con la imagen de San José, quienes vienen de Glorias Patria vienen con la imagen de la Virgen María, y quienes vienen del seminario vienen con la reliquia de la madre, de la beata madre Carmen Rendiles. El día del abrazo en familia, el próximo 11 de noviembre, también será un momento propicio para fortalecer entre todos los venezolanos la unidad nacional, esa que hoy más que nunca es necesaria. Narci Delgado, Ule Informa.